De la experiencia que le pasó a la familia, mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera, consejo no cogía, mensaje no escuché, y por eso, él está conmigo. Estamos todos venidos con la muerte de mi querido hermano, Dios quita este dolor, hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera, en la calle perdido, solo por hoy yo no quiero beber, no me quiero drogar, yo no quiero morir, Dios lo que quiero es vivir.